qué tal amigos cómo están espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Cárdenas y en este vídeo te voy a enseñar rápidamente cómo exportar un documento de Word a pdf sin programas sin ningún sitio web externo únicamente usando Word de acuerdo este va a ser un tutorial bastante rápido que también vas a poder encontrar en nuestro sitio web con un tutorial paso a paso con dos métodos ok te les voy a enseñar aquí rápidamente en este vídeo entonces para empezar vamos a abrir un documento de Word puedes utilizar el documento que quieras en este caso voy a utilizar uno de mis informes de laboratorio ok esto tiene bastantes páginas y no importa en realidad el tipo de documento el tamaño que tenga o su contenido la idea de convertir un documento de Word a pdf es que no se pueda editar fácilmente y que mantenga su estructura porque muchas veces me ha pasado que estos informes por ejemplo en clases presenciales he tenido que imprimirlos y cuando los pasaba a otra computadora se movían las imágenes se descuadraban las fuentes cambiaban especialmente si la versión de office no era la misma en ambas computadoras entonces por esto es muy importante saber cómo exportar uno de estos documentos de Word a pdf para de esta manera mantener la naturaleza del documento sin que se modifique cuando vayamos a compartirlo ok a su vez que protegemos su contenido entonces vamos a ver cómo se hace para esto únicamente tenemos que irnos a la pestaña archivo de nuestro documento y luego irnos a la pestaña que dice exportar de acuerdo como pueden ver es bastante simple bastante rápido y fácil le vamos a dar aquí a crear documento pdf y aquí como pueden ver vamos a guardarlo en nuestra carpeta este es el informe de filtración en pdf de acuerdo aquí también pueden ver que el tipo de documento es pdf pueden modificarlo desde acá y ahora le vamos a dar a publicar ok y listo así de simple así de sencillo así de rápido vamos a tener nuestro documento de word convertido a pdf tal como pueden observar ok es bastante simple fácil y rápido hay otro método para hacer esto y también se los voy a enseñar rápidamente pero esta vez vamos a irnos a la pestaña archivo guardar como y acá vamos a escoger una carpeta vamos a ponerlo aquí mismo pero en vez de guardar el tipo de documento de word vamos a cambiarlo a pdf de acuerdo así de rápido y sencillo y ya simplemente le dan a guardar como pueden ver hay dos formas directamente word de hacer esto nos vamos a que la pestaña exportar o acá también con la pestaña guardar como es bastante rápido bastante sencillo y espero les sea de utilidad por mí eso ha sido todo entonces en este vídeo recuerden que si quieren aprender word completo pueden visitar la página del tío teca aquí tenemos un curso completo de word de básico hasta avanzado donde van a aprender bastante ok nos vemos entonces en otro tutorial hasta pronto